Lamentable lo ocurrido hoy, dos accidentes, los protagonistas fueron motociclistas, algunos tuvieron que ser hospitalizados. El primero que vemos es en Allen, justamente, aparentemente una camioneta habría intentado sobrepasar a un tractor chocando de frente a esta moto. En el vehículo menor venían dos ocupantes, uno cayó directamente a la sequia, el otro chocó contra un poste por lo que tuvieron que ser hospitalizados. Vamos a seguir con otro accidente, en este caso en Neuquén, allí vemos las imágenes. Otro motociclista fue atropellado por una camioneta petrolera. Puntualmente es ahí en la rotonda de acceso a la ruta 7, el 100 llevó al herido al hospital Castro Rendón, la policía tuvo que, obviamente, cortar el tránsito, se generó un importante caos en el centro. Según las primeras informaciones, el accidente ocurrió poco después de las 7 de la mañana, hay mucha circulación a esa hora, en la diagonal 9 de julio, con el acceso norte, un hombre, en este caso, de 47 años, que, en el que manejaba la moto, fue atropellado por la camioneta Hilux, perteneciente, Toyota Hilux, perteneciente a una empresa petrolera, se están investigando las circunstancias. El motociclista estuvo tendido allí en el asfalto, durante varios minutos, hasta que, finalmente, la ambulancia lo trasladó al hospital regional. El tránsito, insisto, estuvo cortado durante al menos una hora en el sector, lo que provocó muchos inconvenientes a los automovilistas para poder acceder a la ciudad.